¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Loco, vamos a reaccionar. La reacción más pedida y esperada. BBS Switch Remix. Loco, como sabrán, yo estuve en el set. Tengo un blog en el set, ¿no? De BBS Switch Remix. Que estuve en Puerto Rico cuando salió. Estaba en Puerto Rico, por eso no les pude dar la reacción antes. Ahora ya llegué a Corea y me estoy poniendo al día de las reacciones. Entonces, nada. Sí, sí, chequeé en el blog ahí. Pero loco, pero esto es terrible. Pero ya el BBS Switch, el tema original, es que está muy duro. El Pressure tiene un flow muy como que pegajoso, el cabrón. Pero sí, Pressure, Anuel, Yonchimi, Ade, Cdobleta, Luar, Lael, pedazo de junte, loco. Cacho, cacho, no se olviden de seguir la playlist más dura del momento ahora en Spotify. Coreano Loco Mix, la playlist que está rompiendo, la playlist donde las canciones salen antes y todo. Ya somos más de 580 mil personas escuchando la playlist. De verdad que muchísimas gracias por el amor a la playlist de Spotify también. Y nada, les voy a pasar en el enlace el link de la playlist, se lo dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que sigan el playlist correcto porque hay como mil playlists pirateadas del coreano loco. Y para que no sigan uno equivocado, les paso el link ahí en la descripción del vídeo. Ok, uf, loco. Pero sí, como se imaginarán, como yo estuve en el set, ¿no? Como yo estaba en el set, pues sí he escuchado, pero no lo he escuchado bien como ahora tal, pero sí he escuchado como que partecitas por aquí, por ahí, por aquí, por ahí, ¿no? Estando en el set. Igual no lo escuché bien porque, como estábamos grabando, no pude estar muy pendiente, pero solo para que sepan, ¿no? Que sí he medio escuchado, ¿no? La canción, ¿no? Estando en el set, pero bueno. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, sing me. ¿Qué pasó, befe? Reacta la muerte y te caerás. ¡Uf! Reacta la muerte y te caerás. Reacta la muerte y te caerás. Reacta la muerte y te caerás. Los arrastran en sus presores. Y yo tengo balas con cojones. ¡Uf! Los diables guapos. ¡Loco! Yo creo que esta ha sido la mejor intro de un remix, loco. La mejor intro para un remix, lo acaban de escuchar. ¿Qué dicen ustedes? Esta intro y cuando sale la alarma. O sea, después de que Anuel cante ahí y le metió un flow muy fresh a Anuel, ¿eh? Ese es el flow que me gusta. O sea, cuando Anuel tira esos flows, rompe. Pero después de eso, el... Cuando suena esa alarma como que se te ponen los pelos de punta, ¿eh? ¡Guau! ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Loco! ¡Loco! Como entró John Chimmy aquí La entrada de John Chimmy John Chimmy John Chimmy tiró muy duro aquí Le queda muy bien este beat A John Chimmy Loco es que Es que yo como vieron en el blog No le dije a John Chimmy Muchas veces quiero reaccionar a tu música Pero que en parte me da miedo Loco, sabes, que escuchen las letras Esas son letras fuertes Para mí, sabes En Corea no se ve esto Pero bueno Uf, loco, y es verdad Pronto se viene un blog Creo que ahí, sí, sí, sí Estuve en ese caserío En el caserío De ese dobleta Yo estuve ahí, pronto se viene un blog duro Ok, para que no se olviden de seguir el canal de blog Que ahí se viene contenido duro Ese duro, Slater Slater Ese otro duro, el Slater Recuerden este nombre Slater Este va a romper duro En música y en calle entramos y les cambiamos el juego Con el que quiera guerra va a morirle en el memo Mi vieja es en los switches Los diablos estamos a switches Pagan los botones, fiel joyero y gasta el ticket Regando con muertos, bañándome con su sangre Gatita, bichu, bichu, toma bicho, tiene hambre Con la X que no falla Te voy a volar el rostro y de triste me me bodo raya Uh, uh, ¿vieron eso? Ahí, dímelo Pepe Drip ahí Gracias Pepe Drip Mira, mira, el gringo, el gringo Ese es un duro Este es un duro Me hice un duro La vainilla Jaja El Amano como 적으로 e Oye, es que... Loco, el C-dobleta tiene un estilo de chanteo que hay veces que te deja así como que... Te deja como que... ¿Cómo? ¿Qué? Y de repente, como que cuando le cachas el flow, suena muy duro. No sé cómo... Es que no sé si me entienden. No, como que te quedas como... ¿Qué? O sea, como que tiene un estilo tan diferente de chantear y la voz de él también, como es tan diferente, al principio te quedas como... ¿Qué? 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 Después como que sigue escuchando y dice... ¡Oh, qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Y se dobleta un duro, loco. Loco, en verdad rompió, rompió. Pero, chacho, como les dije, ¿Sabes? Que en el blog, ¿no? Había mucha gente poniéndome ahí, el coreano está asustado, está nervioso, está asustado, tal, pero... ¿Sabes? Miren, miren. ¿Quién no se va a asustar? ¿Eh? Cuando está un set así, ¿Quién no se va a asustar? ¿Eh? Sí. ¿No se va? Su sangre Gatita Michu Michu Que tremendo melocotón Que tiene la gatita Michu Michu Gatita Michu Michu Tiene hambre Cuando yo te ataladre con Nintendo Que no falla Pero en verdad Todas las personas que están saliendo en el video Y tal Cuando estuve en el set Y cuando estuve ahí en el caserío Grabando los contenidos Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas Que estuvieron ahí Que me dieron mucho amor y cariño Y por el trato que me dieron De verdad que muchas gracias Me trataron demasiado bien Yo sí estaba asustado Pero como que nada Ahora ya somos panas Me sentí así después Pero duro, duro La pasé muy bien Es que la pasé muy bien Este viaje a Puerto Rico Yo creo que fue de los mejores viajes ¿Sabes? Así en cuanto a contenido Yo creo que fue el mejor viaje Ya voy por 20 muertos Cabrón, si el terror de los opuestos Fuletas en la cara Si no se mueren Ufff, ¿qué coño dice el Pepe? No, este Espérate ¿Cómo apago las alertas? Para que no Espérate Déjame apagar un momento las alertas Para que no me interrumpa ahí El flow Igual gracias Pepe Espérate Coño, Anuel está tirando un chanteo duro ahí Me quité la perla Ya no le duele cuando se lo meto Dijo Ok Ok No hacía falta que des tanto detalle Pero ok, ok Si tú lo dices, ok ¿Eh? Ya no le duele cuando se lo meto Gatita Michu, Michu Tienes hambre Mi bicho en tu boca Como la bala de la que está en el chambel Saco la funeta si hay un nicho Le dicen mil por matarlo Sin contar más si le tiran pichos Coño, Anuel está rompiendo Está tirando un chanteíto ahí Tal, pero duro, ¿eh? Lolo, espérate Dice Lo esperé en el techo de su casa con mi rifle en mano Lo esperé en el techo de su casa con mi rifle en mano ¿Qué? 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 Se fue sin mi Se fue sin mi Retiré A tempo y coscuyuela ¿Sabes? ¿Vivo? Retiré a Coscu ¿No? Después de ver ¿Qué es eso? No, no, Anuel, Anuel Anuel, Anuel, Anuel Tranquilita Le está tirando a todo el mundo Se está desahogando Anuel, Anuel Tranquilo Escuché mal yo ¿No? O sea, le tiró hasta Faith Tú dime quién es Faith Dice Tú dime quién es Faith Faith El novio de Karol G Ese es Faith Son bromas Son bromas Son bromas Son bromas Mira a ver Que quiero volver a Puerto Rico ¿Sabes? Son bromas Son bromas Son bromas Ok Vamos a calmar un poquito Ahí El chat Y espera Son bromas Son bromas Vamos Cálmense ahí un poquito En el chat Cálmense No ha pasado nada Toda la familia Que está en vivo Viéndome Un saludo Pero sí, sí No ha pasado nada Eso ya lo editará Santi ¿No? Para que no ¿Sabes? A veces en los directos Cuando hago streams en directo A veces se me escapa ¿Sabes? Como que palabras ¿No? Como que comentarios ¿No? Que no hace ya falta hacer ¿No? Pues también tienen que saber Que yo ahora voy a empezar A viajar mucho ¿Sabes? Y uno no sabe Que me lo puedo encontrar por ahí Y me mete un cocotazo ¿Entiendes? No sé nada No ha pasado nada ¿Ok? En el chat Ok, sigamos Loco, las gatitas Michu, Michu En verdad tenía que haber Grabado más con las gatitas Lo que pasa No las encontraba Y de repente Cuando estaba hablando Con alguien Pasaba ahí un melocotón Botando al lado Y se iba Pasaba otro melocotón Botando Y no me daba el tiempo De cacharlas ahí Para grabar videos ¿Me entiendes? Pero sí Pedazo de gatitas Michu, Michu Que salieron en el video ¿Eh? Vacío el mici Pa' dentro de tu canto Huele bicho En un millón cash En el bulto de Amiri Estoy rodeado de asesinos Como el topo marino y chili Moviendo aparatos Sacando del medio Virao y chivato Se rapido con tu draco Que si te pillo primero Cabrón yo te mato Vieron que eran guapos Y matamos un cabrón Y al otro salió sapo Tengo par de putas Pero este beat Le queda bien a Anuel Al estilo de chanteo de Anuel Este beat le queda bien En el ya te monta Chingando en Ikaco Me dicen Cheo Silva Dos mil kilos En el muelle Debajo del barco Me compro una camis Con un pequeño Taini como Marco Oye Mi huy en todo switch Yo sí que estoy a switch Con el palo en la guagua Aunque estos cabrones Me fichan La rival dentro de la cancha Loco la de rompe Ustedes rompan de bichote Y como signo Y son el niche Ustedes rompan de bichote Ustedes rompan de bichote Pero como signo Son snitches Loco se fue Sin mi loco Los chanteos de Hades Loco Estos chanteos de Hades Que duro Cuidado Cuidado Del reloj Del reloj Que me dejo Ustedes rompan de bichote Por Inglaterra Como Henry Roy Te vas a morir Por Lima Como Alonso de Morroy La sangre Me echaron Mi cuchi Como el logo De Detroit Yo no pago Por puta Si me gusta Loco Pero que duro Lo del logo De Detroit La barra que tiró Haciendo referencia Al logo De Detroit ¿No? Pues que le pasa Que le pasa A aquellas locas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Contrólate Gatitas Que me tumban El directo Pase Pase Las gatitas Andan sin Las gatitas Andan sin Que duro Ese flow Pero en verdad Tiene mucho mérito Anuel ¿No? Que Haya ayudado A A los artistas ¿No? Como Pressure O sea Que son artistas Nuevos ¿No? Y Anuel Que haya Esté ayudando El movimiento Que está saliendo De la isla ¿No? Eso Es un detalle bonito De Anuel Me confiscaron el pistol Y me compro un R-Carbon Regando con muerto Bañándome con su sangre Gatita Michu Michu Toma bicho Tienes hambre Cuando yo Te ataladre La equi Que no falla Tengo que respirar Antes de escuchar Al lugar loco Ya desde que suena ¿Qué? Ahí es que se viene ¿No? Como que un chanteo Pesado Desde que ustedes Escuchan ¿Qué? Ahí Como que La notificación ¿No? Se viene un chanteo De triple A ¿No? Así que Pónganse ready ¿Qué? Mi Diamond Vivía en Juans Si no va a ver No uso ese Connie de puta La rápida Cuando la aprieto Se me abre el pate Ando con Che Cocinando a la carta Y bailando no faltan En mis problemas Voy de frente Yo nunca cambie Salte Que estás en el medio Y voy a atropellarte Salte Que siempre lo pinto De rojo El esmalte Salte Que duro esa parte Loco Salte ¿Y después cómo es? Salte Que estás en el medio Y te voy a atropellarte Salte Es que siempre lo pinto De rojo El esmalte Pinto de rojo El esmalte Arte Esto es arte ¿Qué? Que arte ¿Qué? Vamos a prender Todas las palabras Que parte Tú ¿Qué? Se te ve que tú Quieres mi bichu Sin problema Pa' mí eso no es ichu Cuanto cobre Yo te pago el fichu La tita Michu Qué duro que haya Cantado el coro A su estilo ¿No? Es que Deberían poner Menos disparos En En lo En las canciones Que uno Se asusta ¿Sabes? Espérate 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 No Yo soy millo Y es que no te voy a matar Porque tú mismo Te mueres De hambre Chivo Tiro fuerte Ahí Dice Yo no te voy a matar ¿Sabes? Porque tú Te mueres Tú solito De hambre No Loco Es que el lugar A veces tira Como que uno Como que una frase ¿Sabes? El cabrón ¿Eh? ¿Eh? Elante de la sombra Ese otro duro ¿Qué? Oye tú sabes que yo no fallo baby No es nada atrás Me duele con su sangre Gatita Michu Michu Toma bicho Tiene hambre Ladre con la X Que no falla Loco El remix del año ¿Qué dicen ustedes? Sería Sería este el remix del año Todavía estamos en marzo Pero yo creo que sí Yo creo que va a entrar En los remixes del año ¿No? Es que en verdad También hacía falta Como que un estilo así De trap Maleanteo ¿Sabes? Es que Y los cabrones La rompen Porque quizás Incluso Lo están Están haciendo Tan buena música O sea Yo estando ahí en PR Estuve escuchando mucho ¿No? Ahí estuve en el estudio Con Hydro también ¿Sabes? Como que Se me dio la oportunidad De conocer más En detalle A fondo De todo este movimiento Loco Pero la cosa Que también están rompiendo Porque están haciendo Una música Como que Que se necesitaba Se puede decir O sea Como que nadie Había hecho A este calibre ¿No? No sé si ustedes Me están entendiendo Pero Pero es que Está muy buena La música Hasta el punto De que yo no soy Yo no soy maleante ¿Sabes? Yo no soy de la calle Ni nada ¿Sabes? Pero Pero Que Que ¿Sabes? Escuchando esto Me siento de la calle ¿Sabes? Me siento y acusa Y todo ¿Sabes? Escuchando esto Esa gatita loco Loco No pero Me encanta El estilo De pressure Loco Como que La voz que tiene Y los flows Que tira Así también Me encanta ¡Mira el gringo! Loco La outro La outro Se viene la outro Concu Concu Loco Es que dan miedo Dan miedo Dan miedo Pero son unos duros Son unos duros Chef Que duro Que duro Loco Que duro Rompieron Rompieron Loco El remix Del agno El remix El remix